Estamos celebrando una reunión del Comité Federal que llega en un momento muy importante para el país. El Partido Socialista está liderando la lucha contra la pandemia y va a liderar la reconstrucción y la transformación de España en los próximos años. Hemos vivido momentos muy difíciles y tenemos todavía mucho trabajo por delante. Pero quiero destacar que en la lucha contra la COVID hemos contado con el liderazgo de un presidente y un gobierno que creen en la igualdad, en los servicios públicos, en el empleo digno y que han sido capaces de dar soluciones en una situación muy complicada.